Y ahí cuando empezaron a hacer como los conteos y ya, pero igual, seamos honestos, como, no creo, no creo, pero ya, bueno, hay que grabarlo, y empiezo a ganar, y estaba la Conti Gannem, que era una periodista que ya trabaja en Chilevisión, en esa época estaba en el día medio, y empiezo a decir, me dice, está ganando, y yo, estaba Germán Schisler también. ¿Pero tú estabas ahí mismo en el conteo o estabas en otro lado? No, yo estaba, no, eso ni se televisaba, eso estaba haciendo un live, creo que el Pancho Saavedra, como, un live del propio, una cuestión así, o creo que alfombra roja, él estaba por alfombra roja, y nosotros lo estábamos viendo en un celular, son otros tiempos, y ahí empezamos a cachar como, oye, están haciendo el conteo, y empezaron como, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y empezaban, ya le empezaban a decir, ole, no sé, pero empezaban como, era tanta la diferencia, y yo, y ahí me empezó a decir, vaya, vaya, vaya. Y yo, como, no creo, no sé, es verdad, y empezaban a decir, no, si va como ganando, va como ganando heavy, y yo, no, y ahora como, ahora, ¿tú crees que yo pensé en el piscinazo en algún momento? Obvio que no. Yo creo que el bikini lo tenéis comprado, así. Yo lo único que pensaba es como, antes que tenías el piquero, porque yo siempre he encontrado los piqueros que se dicen así, como que no es piquero, pues amiga, tírate el piquero como debe ser. Como corresponde. Entonces, ese era mi pánico, pero como que jamás pensé ese escenario, obvio que no, y después cuando cachamos que había ganado, fue como, ¿qué se hace ahora? Y ahí nos encerramos como ya. Reunión de equipo. Reunión de equipo, ok. Nos enfrentábamos a un escenario que probablemente no pensábamos que iba a suceder, ¿qué hacemos ahora? Entonces, como que siempre fuimos, veamos paso a paso, un poco sabiendo que al lado de las otras candidatas, es medio imposible que ganara. Y así fuimos desarrollando hasta que al final ya fue al piscinazo y ya hicimos una coreografía con el Pablo Vargas, estaba Germán también, un par de bailarines fue como, es que levantar esta hueá en Nero 24 horas. Así que fue entretenido, yo lo pasé muy bien, también fue una experiencia muy entretenida, no era una cosa como que yo veía a las candidatas años después. Yo la veía que la pasaban mal estas pobres cabras, bueno, las contrataban para eso, era como que tú eres candidata. Tú eres la rostra de este canal. Sí, pero era como que de repente, mágicamente aparecían entre diciembre y enero, y después las despedían en marzo, te estoy inventando, pero claro, yo estaba como de planta, ¿cachai? Entonces era como, yo seguí trabajando durante el año, hacía mis notas de datos, yo seguía haciendo lo mío, ¿cachai? Entonces, por eso lo pasé también, porque era un equipo con el que yo trabajaba, estaban los chicos de Perla, ¿te acordáis? Que eran unos cabros muy, muy apañadores, y nos tocaba, íbamos a hacer campaña en lugares pero más insólitos y estos cabros, y con una energía desorbitante. Dándolo todo. Dándolo la vida, entonces, yo lo pasé muy bien, fue una buena experiencia, y más encima que hayamos ganado fue como... Mejor todavía, o más eso, fue como la guinda de la torta. Más que la guinda, o sea, la guinda, la crema, fue todo. Entonces fue, para mí, una experiencia súper buena, súper, súper buena, yo no tengo malos recuerdos de esa parte.